11ª Estación Jesús esclavado en la cruz Eres la roca de la luz con entrañas de agua nueva. Nosotros somos el barro amasado con tinieblas. Hay en tus claros abismos veneros de vida eterna. Nosotros tenemos sed en nuestras áridas venas. Nuestra sed es infinita, nuestra sequedad tremenda. El ardor de los desiertos en nuestras almas llamea. Espejismos de locura en la mente reverberan y sube un grito de fuego desde las entrañas secas. En los íntimos jardines se requemó la azucena y la roca enamorada de sed ha quedado muerta. El oro dulce del trigo vuela al aire hecho pavesas y las viñas bajo un cielo de lumbre crujen sedientas. Así, sin vino, sin rosas, sin pan y sin azucenas y con este fuego oscuro que se arrastra por las venas. ¿Qué vida puede vivirse? ¿Qué muerte será más negra? Eres la roca que guarda torrentes de vida eterna. Nosotros somos la sed coagulada de la tierra. Será preciso que el hombre en un rato de demencia taladre sin compasión la noble roca serena. Si no podemos vivir, si están nuestras almas secas, extiende tus pies y manos en cruz sobre la madera y deja que nuestros golpes penetren en tus arterias. Ya sale huyendo tu sangre a los cauces de la tierra en divina transfusión de tus venas a sus venas. Ya se apagan nuestros fuegos en estas aguas eternas. Ya vuelve a lanzar la vida su canción en las arterias. Cuando en tus miembros exangües caiga la noche suprema, un amanecer de lirios alumbrará las praderas y nacerás repetido en las castas azucenas. Y estarás en cada rosa cuando las rosas florezcan y cuando el dulce racimo su jugo en el cáliz vierta. Allí beberán los hombres sorbos de tu sangre nueva y cuando el trigo madura se triture entre las piedras. En cada pan hallaremos el sabor de tu presencia. Porque tu sangre ha corrido por nuestros cauces de tierra. Se eterniza entre los hombres tu invisible permanencia. Nosotros en ti vivimos, tú vives en nuestras venas. ...dolorosa al calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!